Hola niñas, hola niños, hola mamá, papá y cuidadores. Vamos a una clase más de música. Algunos elementos básicos en las artes, como en la música, nos piden que utilicemos el cuerpo, el espacio, el movimiento, el sonido, el color, la voz. Y es el caso de esta clase. Lo voy a decir yo primero y después ustedes lo repiten. Pero antes voy a marcar el pulso con mis pies. Voy a marchar. Digo unas palabras y yo voy a hacer este movimiento para que ustedes lo repiten. Aquí voy. Un, dos, tres, cuatro. Ese va a ser el pulso. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro. H-O-L-A Hola para saludar Con mis pies al marchar El pulso voy a marcar Otra vez. H-O-L-A Hola para comenzar Con mis pies al marchar El pulso voy a marcar Ahora pianito, suavecito H-O-L-A H-O-L-A Hola para comenzar Con mis pies al marchar El pulso voy a marcar H-O-L-A 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 Hola para comenzar Con mis pies al marchar El pulso voy a marcar Muy bien, espero que lo podamos hacer ahí en casita De repente como que me quedaba pensando y estiraba la mano a destiempo Pero se trata Lo digo yo primero Y después ustedes lo dicen en seguidita de mí Una nueva forma de cómo saludarnos Para nuestra clase de música Espero que les sea de utilidad y que lo llevemos a cabo Todos los que me están viendo y escuchando Mamá, papá, cuidadores Abuelitas, abuelitos Que sean también mis compañeros maestros Mis compañeras maestras Todo el mundo vamos a utilizar esta canción Para saludarnos Los veo en la próxima clase Bye, bye